¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Animal Crossing New Horizons. Estamos con Kai, como siempre, en esta serie. ¡Hola, hola! ¡Hala! Y con Nero, pero Nero ya no. Y vamos a ver qué clientes tenemos hoy y qué diablos quieren. A ver, estamos muy al principio, ya sabéis que este juego solo lo grabamos cuando podemos y, bueno, pues eso. Movilidad funcional y con estilo, madre mía. Muchas muñecas, sí, hombre. Como das tu poco mal rollo, siempre te pones muy muñecas. Este. ¡Oh, yeah! Es lindo este, o linda, no sé, linde, no sé qué es. Tania, una chica. Venga, vamos a hacerle una casa con... Venga, dime lo que quieres. Ay, es muy linda. Es súper cuca. Es muy cuca. Tonos anaranjados. Tonos, no toros. Tonos, he dicho. ¿Cómo voy a decir toros? Morada anaranjada. No, o morada o naranja, eh. No, las dos cosas no son... No, no, ambos tonos. Tonos morados y anaranjados. Sabes que morada es casa, ¿no? Bueno, da igual. No iría da igual lo que le digas que le gusta el concepto. Si dice que quiere una parcela para esconder a sus víctimas de asesinato, dirá, sí, me gusta el concepto. Anaranjados o el otoño, ¿no? Uy, qué bonita esta. ¿Aquí? Dos plantas, sí, bien. Dos niveles. Puede tener jardín en dos niveles. Venga, vamos aquí. ¿Sabes que realmente puedes cambiar las cocinas y todo lo que... Sí, pero... ve. Yo suelo poner las estaciones recomendadas y ya está. Es que le pega así como, no sé, otoñal. Joder, pues qué agresivo. ¡Ay! A ver, pincel. A ver qué quiere esta tía. A ver, para empezar... Vamos a ponerle la casa. ¿Qué casa le ponemos? ¿Cuál te gusta? La casa, la de abajo de todo a la derecha, me encanta. Esta. Esa. Cabañita de bosque. Sí. ¿Sabes? El tejado... Anaranjado. Es que quiere todo anaranjado. Sí, pero no sé si el de paja o el de piedra anaranjado. Pero de piedra no hay. Es ocre. Ah, no, es naranja. Yo lo veo amarillo. Verde y naranja. Uy, qué bonito. Verde y naranja se está muy bien. Y azul y naranja... También es bonito. Y es que ella es azul. O así. Nah. No, me gusta más en maderita, la verdad. Maderita, cabañita de bosque. Hombre, yo la veo negra ella, eh, pero bueno. A ver, echa para atrás. Que la veamos. Ah, sí, es azulada, no sé. Tiene bosques azules y la otra parte tal. Aunque bueno, la turquesa también queda muy bonita, eh. ¿Cuál turquesa? Exteriores. Esta. Esa es verde, no es turquesa. Me gusta más la de azul. Vale, pues azul. Puertas... La puerta se la tienes que poner naranjita. Sí, pero no sé si habrá, eh. A ver, esta es en naranja. La de la derecha es más naranjada. Esta es marrón. Que la veo más naranjada. Igual... ¿Esta? A ver, las de... Hay unas que tienen como... Las bisagras de metal. Que están muy chulas. Estas. Sí. Esa es más naranja, ¿o no? Esa es más naranjada. O incluso esas, las orientales, esas me gustan. Es bonita. Aunque creo que no pegan tanto. No, me gustan. ¿La de la izquierda? Esta. No, arriba. ¿Arriba, arriba? ¿Izquierda? Esta. Uf, no, demasiado oscura. Creo que la que más me gusta es esta. Pues tira con esa. A ver, es que voy a ir medio rápido porque si no estamos aquí está para la mañana. Ponle welcome. Welcome. Bueno, no lo sé. En estas, a veces las plaquitas no quedan muy bien, eh. Ni. La de la flor amarilla. Me gusta. No, queda bien. Queda bien, queda bien. No, es que hay veces que según lo que pone es tapa la bisagra y no queda bonito. Que la bisagra es más bonita. Es esto, ¿no? Así. Vale, a ver, vamos a hacerle un exterior sencillo. Las rampas me gustan tal como están. Tomad el exterior, que se te da muchísimo mejor que a mí. Exteriores, vale. Miramos un exterior otoñal. Pon un naranjo. Y a que le gustan las naranjas. Vale. Vale, junto a la puerta igual. Este un poquito más para atrás. El naranjo. Ahí. Es que como tampoco tenemos muchísimas cosas todavía. No sé, discos ahí. No me convence. Así es afilita, sí. Pero los otros no me convencen mucho. Estas vallas no me gustan. Estas de pinche son como muy... Sí, es como muy... A ver, es muy rural. No, son muy agresivas. Prefiero ponerle estas que además... No, esas no son personalizables. Pero son bonitas. Otra más. No, no se puede. Pues nada. ¿Cómo lo cambias de dirección? Con la L y R. Pues así me gusta. Vamos a ponerle unas mesitas a ver si tenemos ahí. Sí, a ver, espera. Voy a hacerle un poco de caminito de tierra. Sí, con tierra. Sí, a ver, en esto vamos un pelín, pues rápido, vale. Porque si no, o sea, yo en mi partida me tiro una hora y pico con cada casa. Entonces, pues no apetece, la verdad. Que nos tiremos una hora y pico haciendo una casa, ¿verdad? Yo creo que les daría igual, ¿eh? Sí, queda muy guay así. ¿Y tienes cultivos? No sé si tendré alguno aún. Es que tengo muy pocos, que es la tercera casa. No tienes cultivos todavía. No, es que con los cultivos hubiera puesto un huertito ahí en la parte de abajo, que hubiera quedado divino. Le voy a poner unas enredaderas. Sí, ahí queda... Bueno, ahí no puede acceder porque están las... Ah, bueno, si solo son decorativas. Pues son decorativas así un poco por todo. Flores naranjas o la hiesas. Anemonas naranjas, le vamos a poner unas anemonas naranjas por aquí. Sí. Es que a mí los exteriores se me dan bastante mal, la verdad. Los interiores se me dan mejor. Una por aquí y la otra por aquí. Le vamos a poner dos. Pero no así, así. Así más, sí. Y que hay unos exteriores sencillos, pero súper lindos. Un par de roquitas. No, ahí yo le iba a poner una mesita. Yo la mesita se la voy a poner aquí arriba. Vamos, es que creo que queda mejor al lado de su casa. Y por aquí. Pero eso, cámbialas porque no son todos iguales. Un par de rocas. Miau. Hola, Nero. ¿Qué pasa, hijo? Ay, qué hijo que se me tumbó encima del brazo. Un gato, el gato que se tumba en una pierna de Kai y en otra mía. Voy a poner un naranjo más por ahí. No me caces los auriculares. Creo que. Es que lo malo es que tienen que quedar como muy alineados. Bueno, no hay muchos. O sea, si dejasen construir... Así queda bien, ¿eh? O si no hace el pino pequeño. Ah, sí queda bien. Si dejasen construir en plan al lado del... Al lado del acantilado. Todo iría mucho mejor en la vida. Tenemos muy poquita cosa, ¿eh? La mesa. Sí, la mesa naranja queda como bien para afuera. Y unos tabureticos o algo que tengamos. Esas negras igual. Ah, bueno, no. Mira qué bien. Cámbialos, que se pueden poner más anaranjados también. Sí, sí, voy. Ya que quiero una casa con tonos naranjas, pues la... Esa, esa. Pues anaranjado será todo. Ay, que me como. ¡Que me comen! No te vas para acá, hijo. Que así estás muy raro. Me ha bajado el volumen. Y chao para atrás. Venga. Que le haces daño a tu padre. Es que no tenemos mucha cosa, la verdad. Eso también se puede poner más anaranjado. Y es... Sí, me gusta cómo queda eso. Qué guay. Ponlo a una tiendecita de campaña ahí. Un par de cajitas de madera por aquí abajo, por aquí. Y por aquí abajo. Sabes, como de mercancía, las frutas y todo eso. Fruta, fruta. No sé, naranja. No, sino el de marrón. Que queda bien el marrón. Esa, si no quitas la de arriba, no vas... Ah, sí, sí la puedes editar. Sí, te tienes que bajar a... Con el L, cambias de nivel. Para tocar o la mesa o el enser de que está encima. Y esta... Ahí, de mercancías. Ahí. Ahí. Yo pongo una tiendecita de campaña ahí en ese hueco. Tiendecita de campaña. Es lindo, no sé. La piedra ahí. Y eso, mira a ver qué colores tiene. Ponemos así. Se va a poner así. La amarilla es bonita. Esta azul me gusta y la floral. La floral. Diría yo. Echan uno para atrás. Me da que toque el... Y la escala de troncos me gusta más. Esta de troncos, la otra de rampa natural, que le he hecho por atrás en sí. Ah, sí. Ahí, ahí. Sí, me gusta más ahí. Muy al borde, ¿no? No se cae. Hasta que se cae. Y... De... Otros... Ponle un zumo de naranja de esos en la mesa. Una lática de zumico de naranja. Casi no se ve. Y vamos a ver... Vamos a poner... Una naranja por aquí al suelo. Sí, como de que se ha caído y alguna encima de las cajas, igual. Por aquí... Y no tengo una regadera, no tengo herramientas. No, es que tenemos muy poquitas cosas. Dale a otros. No, en otros estaba mirando de ahora. Pues en otros... Si no están, otros no están. Están mirando en el ser, por si estaban en los enseres. Pero no... No, no, no. Están en otros las herramientas. Estos cubos... Vale. Mira, me gusta. Ha pasado de cubo a tocadiscos por el hecho de que Nero me ha dado un latigazo en la mano y me ha cambiado el dedo de botón. Sí, pozo no tenemos, ¿no? Creo que no. En muebles estaría. Pero no tenemos pozos, no. Si no, tengo yo en mi partida, que voy muchísimo más adelante. Bueno, pero un grifo de jardín... ¿Tienes pozos? Yo tengo pozos. Ya, pero es que depende de las... De las estas que hayas hecho. No, digo en la isla. Ah, sí, en la isla sí. Yo digo en la... En... ¡Eh, qué guay! Ahí. Entra. Peñoso. Es que tú te manejas mejor. En plan, con tal. Yo tardo un montón. Creo que todavía no podemos ni cambiar el tamaño ni nada. O sea, que le vamos a hacer la casita de 6x6. No de... Sí, de 6x6 tienen que ser. ¿Quién me llama? Ah, vale, esto. Que ahora ya podremos poner las lámparas y esas cosas. Que ya lo sé, Nuria. Básicamente poner una de las cuatro paredes con un diseño distinto. Que la verdad es que mola bastante. Lo que pasa es que las casicas de 6x6, con la limitación de espacio, o sea, con... Sin tener todavía las... Las columnas y tal, es que se hacen súper chiquitas. A ver. No, vamos primero a las paredes y tal, ¿no? Sí. A ver. Vamos a ver qué le gusta. Le gusta la pared de naranjas, pero esto es horrible, tío. Le gusta la moldura. No, o sea, gustar, gustar, le gusta a esa. Ah, mira, esa me gusta más. A ver, gira. Ay, esa es bonita. Esa me gusta. Uf, qué feo. El de madera de abajo. Tía, es que tienes muy mal gusto, o sea... Yo la de acento le pondría esa de naranjas. Y el suelo le pondría uno de maderita, porque es que duele... O sea, pues lleva ya uno de maderita. Menos estridente. Parque cuadriculado claro. Pues que creo que es por la luz. Ah, sí, vale. Es que teníamos luz amarilla y esto parece... Yo que sé qué. A mí me gusta. A ver. Au, au. ¿Vienes para mí, Nero? Ala, pues ven para mí. Maldito Nero, ¿qué vino para mí? Ay. A ver, creo que no vamos a tener... Vamos a ver qué muebles tenemos, porque creo que no tendremos ni para hacerle cocina siquiera, ni nada. No, tenemos para hacerle un saloncito o un... Sí, cocina tienes. Ah, tengo una cocina. Pero no tengo ni fregadero, tío, o sea... No te preocupes. Yo lo apaño todo. Yo lo apaño todo. Vale. O sea, no tiene cocina, pero puede tocar el piano, ¿eh? Me subo el pie al sofá, porque si no, no puedo pensar bien. Yo tengo un gato en el regazo, lo que pasa es que no se ve. Yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa que yo, para pensar a la hora, en modo creativo, tengo que tener una pierna cruzada. Si no, no estoy creativo. Es como L, que se tiene que poner así en posición extraña. Si no, no estoy creativo. Vamos a hacer contraste con azules. Azules y naranjas. Azules y azules, sí, sí, quedará bien. ¿La cama no se puede personalizar? Sí, pero vamos por partes. Como dijo ya que el destripador. A ver, a mí me encanta la envejecida, pero creo que a ella le quedará mejor la natural. No sé qué decirte, la envejecida está muy chula. La envejecida es preciosa. Esta es la envejecida. No, esa no es la envejecida. Ah, dices la madera envejecida. Vale, vale, vale. Ah, no tienes los ultraplos. No, los pros no los tengo. Esa de jirafa no queda mal, no sé. A ver, que igual hay otro... Ese, mira, es ese. Este me gusta. Ese es chulo. Me gustaba ese. Ya, estoy mirando. Y el de piñas, pero el de piñas. Este de nuez de Akatsuki al atardecer. Mira este. Sí, los cuatro azules y naranjas pegan con lo que estamos haciendo. Eso. No, esos, esos. Estos. Sí. La has liado. La he liado, la he liado. Mira, la envejecida es la última. Sí, no, pero... Está mejor. Vale. Mira, mira qué guay. Vale. Una alfombrica, por Dios. Pongámosles una alfombrica. Alfombrica naranja de 3x3. Aquí. Para que al menos cuando salga a la cama no se le enfríen los pies. Hay un armadito o algo para ponerle ahí. Esa. Yo esa se la pondría más en el salón. Sí. No, a ver. Estaba haciendo lo que viene a ser. Hombre, también está la hawaiana esa que es bien chula. Esa. Igual. Sí. Porque así solo cubre la camita y tal y queda muy lindo. La veo muy chiquita. Si no, la cambiaré después. Pero bueno. Vale. Lo que no me termina de convencer es que le hemos puesto la pared de acento en la del dormitorio. Pues cámbiala. Y la pared de acento debería ir en la cocina. Pero si es que cocina apenas... O sea, tenemos una cocina. No tenemos ni fregadero ni nevera ni nada. La cocina y el baño van a ir ahí. Porque van a ser... ¿Qué baño? Si es que no tenemos nada. Que sí que tenemos leche. Tenemos, tenemos. Sí, así, así. Así me gusta más. Así me gusta más. Así. Así, sí. Es que Káy es el diseñador. ¿Me estás metiendo unos latigazos, Nero? Sí. Pero es que está súper a gusto aquí. Aprovechando. Aprovechando a los papás. ¿Ves? Es que no tenemos nada. It's fucking nothing. Tenemos una cocina. Pero no friega. Solo cocina. Y... En serio no tenemos ni siquiera... Que no, que no. Pero que es la tercera casa que hacemos. Es que no tenemos nada, literalmente. Una pila, un algo, ¿no? Bueno, tenemos una bañera y un váter. Por lo menos podrá cagar la señora. No, la mañana puedes fregar las cosas. Puedes fregar los platos. Te voy a dejar la espalda, pero puedes fregar los platos. En el váter también. No te vas a tirar. Que salga la barra del río. Ponle un mueblito o algo ahí al lado de la cocina. Sí, no, no, no. Estoy buscando a ver cuál me convence para ponerle. Es que es súper poco, tío. Vale, le pondremos... Nero quiere jugar. No, Nero es tranquilo aquí. No, Nero quiere jugar a la Switch. Al Animal Crossing. Hombre, es que él sabe. Esa se puede poner en azulito. Uy, se puede poner en celeste. Qué lindo. Aunque la señora nos pedía todos los naranjas, pero bueno. Pon la galaxia esa, que es divina. Pero ahí no. Ahí va el baño. Sí, tendremos las separaciones, ¿no? Por lo menos, pues para tener un pelín de intimidad cagando. Al otro... Así, así. No, el panel separador este que te decía. No, no, no. No, estaba buscando si teníamos una alfombra aquí. Ah, sí. Sí, esa está guay. No, porque coge el baño y debajo del retrete no pones una alfombra. Pero al salir de la ducha, sí. Pero debajo del retrete no. ¿Por qué? Así no te enfrías los pies meando. Vale, bien. ¿Cómo lo pasas? ¿Le han hecho el agujero previamente a la alfombra? Pues sí, why not. Vale, vale. Jolín, queda bien. Puede ser un enlosado, eh. Echa la imaginación. Cuando tenemos pocos recursos hay que echar la imaginación. No sé, no me convence tu idea. Pero esto es diseño conjunto. No tenemos separadores, de verdad. Me está dando el toque. No tenemos separadores, pero tenemos... ¡Plantas! A ver, a ver, lo colconio. No tenemos un... A ver, espera. Pon los muebles, por favor. Que eso es horrible. O sea, no. Por favor. A ver, ¿me dejas un momento? Mirar. A ver, diseño conjunto. Es que estoy por ponerle el... ¡Ah, no tengo puto nada! ¡Es un bionbito o algo! ¡Ay, qué tristeza de vida! ¿Le podemos hacer una pared con cajas de madera? No lo descarto. O... ¡O! Una librería. Enfrente de la cama. Y a la vez... ¡Me place! Y a la vez te hace de biombo. ¡Me place! ¡Tendrá que valer! No he pegado el váter ahí. Y ahí delante le puedes poner una mecedora, por ejemplo. ¿Sabes una mecedorita para que...? ¡Oh! ¡Pero para qué le pones un dinosaurio! O sea, ¿de dónde te sacas tú que le gusten los dinosaurios a esta? Tenemos la mampo... La mampo... ¡No, no, no! ¡O sea, no! Lira se lleva las manos a la cabeza. Pon una mecedorita o algo. Es... 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 En enseres no está la mecedora. ¡Espérate! Estoy diseñando y creando lentamente. Estoy viendo a ver qué hago para ponerle... O sea, estoy diseñando seccionalmente. Ah... La mesita rústica es como más magra. Sí, es muy bonita. Es al... Enfrente de la cocina. Ahí para que coma. Ahí para que coma. Aquí le haremos el salón orientado hacia esta dirección. Y... Ah, y ese dedo bajo rústico me gusta. Voy a hacer un pereo en cambio. Hmm... Ahí con una sillica. A ver, señora. Que... Que le quede a usted claro que no puede invitar a nadie a casa, ¿vale? Porque no se cabe. Me gusta esa silla negra. Esa. No se puede dar naranja esa. Creo que no. O pues sí, toma, joete. Pues pone esa, por fi. ¡Qué mola más! Sí. Y la tía quería un... Esto con tonos anaranjados, pues... Tonos anaranjados serán. Sí, la cocina vamos a ponérsela natural. No, el... Esto... Esto sí que me gusta en azul, ¿eh? Sí, por la cama. Esto sí que me gusta en azul. Ahora yo pondría ahí al lado una estantería de estas bonita para hacer como una separación entre el dormitorio y... Ese. ¡Oh, sí! ¿Sabes? Porque se hace una separación... No sé si se pone un azul esta. La, la... No, orientado hacia el salón, diría yo. Ahí. Pero claro, aquí vas a tener el sofá pegado. Bueno, y... No, mira. Déjame. No, pero mira, o sea, si tú ahora pones el sofá... Te voy a poner... No, ponle el que pide ella, que ella pide uno. Sí, ella pide un sofá. Claro, pide el que... Ponle el que pide. Que no sabía que pide un sofá. Pero deja un espacio. Deja un espacio. Pequeñito. Eso, ahí. Y le pones ahí el mueblecito y ya está. Además, yo he pensado más ponerlo así. En plan... Así. Tío, es que no tiene ventanas esta casa. Vaya zulo, tú. Es un piso de zulista. Trae pa' acá. Ya, tío, pero... Uf. Qué claustrofóbico. Es que así, desde la silla, también puede ver la tele que le pongamos en el mueblecito. Es verdad. Ese, ese. Qué bueno que tampoco es que tengamos otro. Pero ese, por favor. Pero ahí no cabe, no pasa. Pasa, pasa... Pasa su... Pero si no, pega a la... Pasa justa y si no, pues pega a la mesa. Vale, tú puedes sentar. Sí, sí. O sea, esto lo han arreglado en la actualización. Que antes no pasaba. Pero si no, pues ponlo así y ya está. Pero me gusta más así a mí. Yo es que incluso... Lo pondría así. Vale. Y si quieres que pueda ver la tele... Sí, pues que gire la silla, que tampoco se va arnear. Ya puedo invitar a un amigo. ¡Yay! Señora, ha tenido suerte. Puedo invitar a una unidad de amigos. O incluso... No, no puedo comerla mucho es fácil. Pone la mecedora ahí. ¡Voy! Yo voy medio ahora pidiendo la mecedora. No, ahí. Ahí, pegadita. ¿Qué más da? Que esté pegadita al esto. Es para coger los libros y... ¿Sabes? Y es que así, si quiere, le puedes dar la vuelta a la tele. ¿Y le vas a poner una mesita auxiliar ahí o no? Eh... No, ahí le voy a poner una planta. Y le voy a poner una... Ahí le voy a poner una planta. Ah, también le puedes poner la mesa naranja, que le gustará más. Es que le gustará más la mesa naranja. Lo puedes hacer más naranja sanguina. No me gusta. A mí sí, tío. ¡Eh! Es que como... Como mesa de comer la veo pequeña. O sea, esta queda bien fuera. Pero que es para tomarse un café con un amigo. No... Aquí no se come. Se van al restaurante, que todavía no está hecho. Pero se van al restaurante. Entonces, ¿para qué tiene esta cocina con... Bueno, pues para calentar el café. A ver. No, cabi. No, no, no. Es pego en la cocina. Como mucho, ahí pegado a la... No. Ni, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Sí, te encanta, ¿verdad? Pues para una casa más grande, señora. Uy. Me gustaba más la otra, si te soy sincera. Porque si además es como de poner una silla ahí. No, arriba estarán. O no. ¿Era esta? Esta me gusta más. A ver, vamos a ponerle una alfombra. No cuadra, pero nada. Es que solo puedo hacer una de dos por dos ahí. Debajo del sofá y ya está. A ver, sigamos. Un poco más cabe ya, eh. Vamos a la parita de pie aquí, que la vamos a poner en blanco. Y esto creo que tenía naranja. Sí. Vamos a ponerle... Una planta. Una planta... Sí, ahí. Ahí, que así te hace un poco de barrera para que no veas al que está cagando mientras estás viendo la tele. La verdad es que, bueno, Zulista. Hoy en Zulista, archipiélago paraíso. Hoy en Zulista tenemos esta casa. Hoy tenemos el archipiélago paraíso. A ver. La Zulbarino me parece preciosa. Ahí, ahí, ¿ves? Es que esto es para tomar el café. Ponle la... Si tienes, que creo que tienes la de pan y bollería. Oh, maravilloso. La bandeja de... Esa, esa. No, es que veía el pastel. O, bueno, un pastel de naranja, sí. El pastelito seco. Digo, el pastel de naranja. Ese ahí ya tiene espejo. Pero ahí no tiene que ir una tele. Y ahora irá. El pastelito que yo lo veo naranja. Sí, se ve naranja. Uso. Toma tele. Está chiquita. La tele. No tiene más pampas más grandes. Ya. Pon el despertador ese en la... Bueno, me gusta mucho más la lamparita de frutos secos. Esa, la ropa. Para ponérsela en la mesilla. Qué reloj le podemos poner en la pared. Es que esa lamparita me parece preciosa. No, no, marrón. Es marrón. Concuerdo. Me gustaría ponerle música, pero... Déjame auriculares. Esta le gusta a ella. Esta es la que le gusta. Vale, me he pegado con la casa. La música también tiene que pegar con la casa. Ahora la cuestión es dónde ponemos el... Yo te diré dónde ponemos el radiocasete. Encima de la estantería no se pueden poner radiocasetes. ¿Por qué encima de la estantería? Porque la estantería es de medio y las... Y los sextos son de uno. Ponla ahí enfrente de la mecedora, como mucho. Es verdad, eran los armarios los que dejaban. Sí, el armario deja. Y no todos, ¿eh? Depende de lo que tengan. O le quitas el espejo... Bueno, no, no te cabe, ¿eh? No te cabe, no te cabe. Solo hay medio. No, tío, no. Eso no cambies. Espera, espera. Déjame probar una cosa. Bueno. Pero entonces ya no pega la mecedora. No me gusta. Soy insoportable, yo lo sé, pero... Sí, sí, pero no pasa nada, yo te quiero igual. ¿Tienes el altavoz chiquito? No. ¿Qué coño voy a tener si es la tercera casa que hago? Ponlo ahí, ya está. Aquí en el suelo, no molesta. Sí. Ahí, 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 ya está. No molesta. Que se estresa porque dejo las cosas tiradas por el suelo. Pero es que si no hay sitio en casa. Sí molesta. No molesta, que va a molestar. No molesta, tío. Que no lo puedes poner encima de nada, lo dejas en el suelo. Y acuérdate de ponerle la música. Sí molesta. No molesta. Barra encuesta. ¿Molesta o no molesta? Que no molesta, que no va a molestar. No tiene gatos. Puede permitírselo. Eso sí molesta. Te lo compro. Te lo compro, va. Me gusta más en celeste, la verdad. Bueno, no, pero pega más en azul, nada, nada. Te lo compro totalmente, esto. No lo has puesto. Es que no llevo auriculares solamente. Ahora lo has puesto. No llevas auriculares porque no te ha dado la gana. Esto sí que te lo compro totalmente. Ah, ah, ah. Pues eso. Paredes y techos. Vamos, vamos. Espera, que estoy viendo si me falta algo de poner. A ver, tiene una cocinita, un baño, un salóncillo y una habitación. Ya está bien. Pon un zumo de naranja ahí encima de la mesa. El señor de las naranjas. Tendrías que ver la casa de... de esta. De Tricia. Esa sí que es la señora de las naranjas. Me da mucha claustrofobia que no tenga ventanas. No sé si cambiarle los papeles de pared. A ver. Un poco al hielo de pared. Vamos a ver si te lo puedo poner. No, en blanco. El cobre. Cobre, que es que el cobre se ha naranjado. Mira, a esta le puedes poner los peces ahí. Es que cae al principio y pone esos peces en todos lados. Por poner algo. Son bonitos, amigo. Son bonitos, pero pegan en un baño. Pero eso ahí, al lado del... Está encantada de conocerse a sí misma. Pon la foto, que es más chiquita. Es que tapar la... Lo estaba pensando, digo, seguro que tapo. Nada, sin ventanas. Bienvenido a Zulista. Me gustan más abajo. Así quedan guays. Claro, es la composición que está buscando yo. Aunque eso igual casi se lo pondría en el salón. Y aquí en el dormitorio le pondría un corcho. De fotos con las amigas y cosas así. Claro, esto es más así en el salón, encima del sofá. Idea. Y si lo pones uno más a la izquierda... Bueno, no queda bien ahí. A ver, unas estampillas de hierro por aquí... Me emblanco mejor, yo creo. Y un saber... Ponle si no las plantitas. Los cocos colgantes y esas cosas. Y los maceteros. Es que... Ya que no tiene ventanas, pues no sé qué... Eso no queda mal así, tal cual. Le cambias los colores. Y encima... No tienes el tapiz. Sí, ahí tengo un tapiz. Creo que el mejor es el que tiene. ¡El gallo! No me gusta nada el del gallo. ¿Por qué no? Tienen todos los naranjas. Ya, pero es feo cojones el tapiz del gallo. Ahí lo pondría yo. No, aquí tiene que ir alineado con la cama. 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 ¿Eso para qué? Un florescente para que tenga iluminación en la cocina. Vale, ¿no es lo mejor al lado del armario? No, aquí. Para que veas bien en el fogone. La luz extra en la cocina, ¿dónde está? En la campana. ¿La campana dónde está? ¡Uh, campana! Ya verás. Ya más vale que se lo haga café. Porque cuando se ponga a cocinar en este sitio sin ventanas... La hemos cagado. Eso se pone siempre. En la cocina. O sea, me encanta ese estante. Ahí, ahí. Quita el... No te creas que también, ¿eh? Como a dos niveles. Lo veo pelín recargado, pero bueno. Ponle un ventilador, por piedad. Por eso se va a morir. De verdad, te lo juro. Se va a morir la señora. ¿Por qué una bombilla pelada rancia? Bueno, no sé si es para el baño. ¿Por qué es para el baño? Tú y yo, ¿qué tenemos en el baño? Una bombilla pelada rancia. Porque esa sí que no me atreví a cambiarla. No, es que esta la uso mucho. Le queda mejor la otra, pero bueno. Esa. Que estos no son anaranjados. Arranjados. Rojos y amarillos. Y si, en el medio, un ventilador, por favor, no queremos que la señora se muera. ¿Amarillo o madera? Madera. Y un esto, un amparita para el dormiturio. Ahí para leer, ¿no? Yep. Ah, qué bonita está la ánfara. En naranja las caminaba. Y a ver, ¿qué más tenemos? Hacemos el cuadrito ese personalizable. Sí, no. Estoy viendo si hay que ponerle algo más porque no siempre hay que ponerle algo. Como mucho en la pared de acá, en la del fondo, ahí al lado del sofá. Un cuadrito, diría yo. Una corona de flores aquí. Para que desprendan un poco de olor y no le llegue el intenso olor a caca del que se cana. Y ahí yo pondría un cuadrito o dos y ya está. Del que esté al lado haciendo sus ejes. Y, oh. Un poco más arriba. Oh, divino. Es que queda precioso así. El de los... Yo pondría el de las flores. No, el de las flores y el de los arbolicos. Es que es anaranjado. Ese. Es que eso no pega. Es que es más feo que pegarle un padre. A mí me parece súper chulo. Es un cuadro de tipo gráfico. Ese abstracto ahí. A mí me parece que está divina ya, ¿eh? ¿Qué buscas? Se estaba viendo si le ponía alguna cústica más. Como mucho algún... Colgado en la pared de las zapatillas. Eh, no sé por qué se me han colgado en la pared. Porque estaba seleccionando la pared. Yo le pondría igual un vestido o algo ahí colgado de la pared en plan perchita y ya está. Pero si no accede a la cama, ¿eh? No puede acceder. Y además no llevan zapatos los animalicos. Un vestido así bonito. Ahí colgado. Apañoso. Y está divino. Mirad qué bonito. O sea... Puedo entrar a cagar. ¿El baño se podría personalizar? ¿El baño no tiene otros colores? Este creo que no. El bonito. El pro japonés, sí. Una habitacioncita con su estantería y tal. A mí lo que no me gusta es que no tiene ventanas. Pero oye, mira. Se apañe. La señora. Igual a ella en media le haría falta una mesita chiquita o qué. Si yo lo dije y dijiste que no. Nada estás. Pero es que ahora lo veo y veo mucho espacio. Joder, es que no cabe. Así. No, quítala. Quitala, quítala, quítala. Quita eso, quítala. Pues a mí me gusta. Quita eso de mi vista. Nada. ¿O quieres una en plan? Nada. Así. Nada. Ah, fuck. Nada, nada. Así en plan para que pueda arrimarla y tal, pero... No, no, no. A mí me parece guay. Quita. Vale, 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 vale. Quita. Desplaza el mueble de televisión uno hacia delante. Esto. Uno hacia delante. No. No. Yo creo que una mesita aquí queda divina. No. No. Vale, 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 vale. Pues ya estaría. ¿O qué? Sin mesita señora, no. Se come en el salón. Vale. Que se lleve las cosas en la bandeja y se las ponga encima de la pata. De esos pocitos. Ni un revistero, ni nada ahí al lado. Nada. Ay, por Dios. Ala, ya estás, hija. ¿Qué revistero si no tienes? Es el mío, nada más. Tu casa está lista, hija mía. It's fucking Zulo. It's fucking Zulo. Mira, qué bonita. Que se ve toda la casa. Mira, una casa enaranjada. ¿Qué más quieres? Ahí está, ahí está. Aquí está la otra. Esa es más buena. Esta. Que se parece que te quiere matar. Mira, exacto. En fin. Serafín. Pobreta. Menos mal que les gusta todo. O sea, es que son más monos. Nada, nada. Yo me voy, señora. Yo me voy. Me veo Matías como limpia. Ya puedes limpiar. Abusa muchísimo de eso. A mí no me gusta. Pero a él le gusta, así que... No abuso. Lo he puesto en dos casas. Tres. Pero además, de momento, yo solo tengo brillitos, ¿eh? Muchas gracias, Matías. ¿Qué haríamos sin ti? Todo guarro. Por nadie más limpia. Cierta mugrecilla. Cierta mugrecilla da un toque acogedor, como me dice a mí, mi Kabuki, cuando le voy a ver. Anda, si yo no sabía por qué venía, se habría limpiado. Aunque, bueno, cierto nivel de mugrecilla da un toque acogedor. Sí, sí, claro. Guarro. Vale, vamos a dejarlo por hoy, ¿vale? Y pues el próximo día, bueno, ya sabéis que este juego lo subimos solamente cuando podemos porque, pues, a pesar de que vivimos juntos, no siempre podemos grabar juntos porque siempre tenemos un montón de lío. Pero bueno, pues a ver si para la semana que viene podemos traeros otro, ¿vale? Así que, nada, pues espero que os haya gustado mucho este combo decorativo. Y no pongáis mesita. Y no... Si ponedla... No la pongáis... Ponedla... No. En fin, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Sita.